... Los voy a llevar a la piedra, el cantor. ¿Y coge tu logo de allí? ¿Miguel, la próxima vez sabe cuándo se encuentre? ¿Ah, cuándo se encuentre? ¡Mamá, chico! ¡Mamá, David! ¡Mamá, chico! ¡Mamá, chico! ¡No te encuentro rápido! ¡Corre, corre, que llego! ¡No, caldita, tapado! ¡Mamá, chico! ¡Vamos, chicos! ¡Coge otro! ¡Coge otro! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ganar! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Voy! ¡Voy! ¡No tiene que llegar a un tejero! ¡Voy! ¡No tiene que llegar a un tejero! ¡Voy! 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 ¡No quiero mojar! ¡Voy! ¡Voy! ¡El primero que del club de Madrid! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vivemos! ¡No, no, no! ¡Viva de la derecha! ¡Pero que hay derecha! ¡Están teniendo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!